¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emisora fundadora de ACMER Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos Tengan todos ustedes muy buenas tardes Y bienvenidos a este nuestro vigésimo cumpleaños Queremos darles la bienvenida a todos ustedes Y destacar que se encuentra junto a nosotros el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia El contador Marcelo Pablo Casarito El señor intendente municipal de Maciá, don Ricardo Antonio Troncoso El señor curapárroco de nuestra localidad, el presbístero Renato Pérez El señor jefe de comisaría de Maciá, Hugo Castañares El presidente del consejo deliberante de nuestra localidad, contador Julio Marocini Señores concejales, representantes de distintas instituciones educativas de nuestra localidad E instituciones intermedias Ustedes saben que esto reviste realmente un carácter muy emotivo para todos los masiaenses Y para quienes hemos tenido la suerte y el privilegio de haber estado en los inicios de esta nuestra radio Vamos a entonar todos juntos el himno nacional argentino A continuación, el señor director de Radio Integral, Jorge Rubén Mendieta Hablará para todos nosotros Señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos También colaborador de la primera hora del nacimiento de Radio Integral Señor intendente municipal, don Ricardo Troncoso Señor presidente del consejo deliberante Integrantes del consejo que nos acompañan Autoridades, presentes, público en general Cuando en 1979, junto a 30 domicilios del pueblo Le dimos el nacimiento a Radio Integral Nunca llegamos a imaginar Que con este acontecimiento Con el transcurrir del tiempo Íbamos a cambiar la historia de la radiodifusión argentina Hace 20 años solo se conocían las radios en AM Y quizás por aquello que dice Que es fácil transitar los caminos abiertos por otros Y que si hay un esfuerzo debe dedicárselo a abrir nuevas sendas para dejar una huella Es que decidimos la creación de una nueva forma de comunicación entre los pueblos A través de los circuitos a lados comunitarios de audiofrecuencia Es decir, las radios por cable No fuimos los primeros en el país Ya había emprendimientos similares en algún pueblo de Buenos Aires Y en el sur de Santa Fe En la Mesopotamia Argentina Fue el primero, este el demasiado Nos siguieron en esta intención Néstor Górges en Basavil Basso Quien prematuramente se nos fue de este mundo Pero seguramente desde alguna estrella Está hoy compartiendo este momento Darío Basso en la ciudad de Viale El negro López en la ciudad de Crespo Y luego los hermanos Cuestas en Diamante Fuimos los pioneros en la comunicación alternativa Porque luego recién surgieron las radios en FM Perfeccionando la comunicación en todos los sectores del país En estos 20 años Fuimos elaborando permanentemente nuevas formas de comunicación Vivimos satisfacciones y sin sabores Compartimos mensajes alegres y mensajes tristes Pero ha sido nuestra norma constante La práctica del respeto La dignidad y el amor por nuestra gente Esto seguramente ha sido lo que la audiencia supo valorar y comprender Para seguir apoyándonos en nuestra tarea informativa Formativa de servicio y compañía Que es el rol que un medio de comunicación Tiene que cumplir en un pueblo La democracia que supimos conseguir Tiene una deuda pendiente aún con las radios en FM En un reciente intento de normalización A través de un concurso de licencias Se pretendió favorecer A grupos empresariales y representantes del poder político Desconociéndose los derechos adquiridos en el tiempo Y poniéndonos en igualdad de condiciones Con quienes al margen de la ley vigente Han abierto radios para satisfacer intereses personales O solo de algunos sectores del pueblo En estos 20 años Hemos demostrado idoneidad en comunicación Nunca hemos agraviado gratuitamente La investidura de ningún representante del pueblo Jamás hemos atentado contra La normal convivencia de la gente No hemos dudado de la honestidad y dignidad de las personas Y no hemos tratado de defender nunca lo indefendible Los principios que dieron origen a esta radio comunitaria Siguen intactos Por eso vamos a seguir luchando Por los sueños e ideales Que nos propusimos hace 20 años Enforzándonos por elevar culturalmente A quienes nos escuchan Nivelando siempre para arriba Nunca para abajo Defendiendo la unidad de la familia Célula básica de nuestra sociedad Fortaleciendo el crecimiento de las instituciones Y enalteciendo los valores históricos y culturales Como forma de preservar nuestros sentimientos de argentinos Vaya en esta vocación Un reconocimiento especial A los colaboradores de la primera hora Y a quienes hoy Le sigan siendo fieles a estos propósitos Lamentamos que algunos pocos Tentados por intereses materiales o personales Se alejaron Hoy nosotros Estamos aquí firmes Más que nunca Con la satisfacción De un deber cumplido Que es el haber insertado El nombre del Maciá En la provincia El país Y en naciones vecinas Por último Quiero hacer propias Las palabras de Julia Una maestra fundadora De una vieja escuela rural Que cuando se despedía De su comunidad educativa Dijo Que a esa obra Se la había encomendado a Dios Porque las cosas Que se encomiendan a Dios Nunca fracasan Y de Celestina Mi primera maestra Quien En igual oportunidad Agradeció a Dios Por permitirle Vivir este momento A todos Con el corazón Y con mucha emoción Les digo Gracias Por estar acompañándonos A continuación Nos va a acompañar Un representante De la Asociación De Frecuencias Moduladas De Entre Ríos Estuvo en la primera hora Su padre Recién Jorge Lo mencionaba Vamos a invitar Al señor Silvio Jorge Que nos está visitando Y que precisamente Se va a referir A este acontecimiento Autoridades Colegas Vecinos de Maciá Querido Negro Va a ser Realmente muy difícil Y van a dar Algunas de las tantas ideas Que veníamos Trayendo Desde Basavilbaso Para Brindar simbólicamente Por este Aniversario De la radio De Maciá Fundamentalmente Porque recordaste A mi viejo No me tengo que quebrar Porque recordaste Aquellos primeros pasos Cuando Ningún Inversionista Se acercó A hacer radio A estos pueblos A Maciá A Basavilbaso Ningún Iluminado Ningún Multimedio Ningún Descubridor De la globalización Ni del poder Se acordó De Maciá Ni de Basavilbaso Ni de tantas otras localidades Para comunicar A la gente Salieron por entonces Yo recuerdo Con el rollo De cable en la mano Con la escalera Al hombro A llevar Los parlantes Primeros Después A montar La antena Y por último Para llegar Con calidad Estéreo A cada uno De los hogares Por más distantes Que estén Con el mensaje Con la noticia Con la música Fundamentalmente Con las ganas De estar cada vez más juntos Con las ganas De crecer Y compartir El desarrollo De nuestros pueblos Yo traigo El mensaje Reivindicador De aquellos Comunicadores Que insistimos En la necesidad De Reordenar El espectro radioeléctrico Pero fundamentalmente De reclamarles A nuestras autoridades Que fijen Sus ojos En la gente Y que escuchen A quienes Nos han escuchado Y nos han elegido Por creíbles Para entender Que lo que En esta oportunidad Han pretendido Hacer A través De los concursos Públicos No es más Ni menos Que un gran negocio Para unos pocos Y que ese Gran negocio Es como otros tantos Que se han hecho En el país A espaldas De la gente La gente Ustedes Eligen a los medios Como Radio Integral Masía Porque Se sienten Identificados Porque hablan Su mismo idioma Porque tienen Las mismas dificultades Y las mismas penurias Aquí Hace radio El que Se siente Trabajador De la comunicación No El iluminado Ni el que tiene Una cuenta En Suiza En nombre De mi viejo De mi familia Y de todos Los que hacemos radio De corazón Le deseo A Maciá Y a su radio Un feliz cumpleaños Y que para los 40 O 50 años Nos lo vamos a encontrar Gracias Muchas gracias Silvio Y ahora vamos a invitar Al señor ministro De Economía Obras y Servicios Públicos De nuestra provincia Un hijo de Maciá Que tanto consideramos Y que Como decía Jorge En algún momento De su vida Él también Integró La gran familia De Radio Integral Marcelo Sí Señor Director de la radio Jorge Rubén Mendieta Señor Presidente Municipal Señor Presidente del Consejo Deliberante Señores Concejales Autoridades Señoras y señores Bueno Una alegría Estar En los 20 años De la radio Recordaba Recién Cuando El negro Mendieta Hablaba Lo que son Las funciones De la radio Y volví a reiterar Algo Que estaba allá Dentro de los primeros Conceptos Cuando la radio Se iniciaba De la función Informativa Formativa De servicio Y compañía Todavía me acuerdo Bueno Entonces allá En aquellos tiempos Yo En el año 79 Empezó la radio En el 90 Empezamos nosotros Un grupo de amigos A hacer un programa De la radio Sumándonos al equipo Que ya venía trabajando Desde el año anterior Y por alrededor De 3 años 4 años Tuvimos un programa Un grupo de jóvenes Teníamos 13 14 15 años Y bueno Y ahí en la radio Teníamos el espacio Para poder expresarnos Pasar música Hacer comentarios De las cosas Que a nosotros Nos preocupaban Como muchos otros Por vocación Porque nos gustaba Porque significaba Una posibilidad De expresarnos Porque también Significaba Apoyar A toda esta gente Que trabajaba en la radio Así que bueno En aquella edad Uno tuvo la posibilidad De expresarse Bueno ahora Desde otra función Unos años después Este Con el mismo espíritu Tratando de acompañar A la radio Tenemos Más de 100 radios FM En todo el ámbito provincial Recién comentaban Lo que fue el proyecto Este de concurso público Que organizaba El gobierno nacional Ante esta situación Con el gobernador Busti Rápidamente Atendimos en audiencia A todos los representantes De la asociación de FM De la provincia Y promovimos La presentación De un recurso judicial Que fue lo que En definitiva Paró Este sistema De concursos públicos Que significaba De alguna manera Poner en riesgo El funcionamiento De muchas de estas radios De frecuencia modulada De la provincia Nosotros creemos Realmente En el pluralismo En la democracia En la libertad En la libertad de expresión En aquellos valores Que cada uno De los ciudadanos De Entre Ríos Tiene Y que manifiesta En todos los ámbitos Que puede tener Tenemos una provincia Tenemos una provincia Han pasado Han pasado Con la democracia Seguramente Seguramente Lo habrán hecho Con aciertos Y con errores Pero en definitiva Luego de 20 años Podemos ver un medio Que está firme Que está vivo Que continúa Participando Mucha gente Totalmente En forma voluntaria Y donde cada uno Que tiene que expresar Una idea Que tiene esa intención Tiene siempre Los micrófonos abiertos Para poder hacerlo Así que yo Realmente los felicito Y bueno Y espero que realmente Puedan cumplir Muchos años más Como todos los medios Que existen En nuestra provincia Muchas gracias Gracias Marcelo Evidentemente Ha sido alguien Que ha sabido Manejar el micrófono Con mucha habilidad ¿Verdad? Entonces Vamos ahora A la parte De los reconocimientos A la labor De la radio Y viendo así Todo el público Que nos está acompañando En este momento Quiero destacar Que un gran colaborador Que lo aquejaba Un problema de salud Hoy está con nosotros Me refiero Al amigo Entrañable amigo José Martínez Que está junto a nosotros Que ha venido A compartir con la radio Y a quien viene De lo más profundo De nuestro corazón Le deseamos lo mejor Vamos a proceder A descubrir Placas recordatorias Que distintas instituciones De nuestro medio Y de la provincia Han querido acercar Su reconocimiento A estos 20 años De la radio En primer lugar Vamos a invitar Al ministro Casareto Al señor intendente Municipal Y a Jorge Para que descubran La placa Que ahí está numerada Con el número 1 Que corresponde Al superior gobierno De la provincia Y al ministerio De economía Esta placa Dice gobierno Dice gobierno de Entre Ríos Ministerio de economía Obras y servicios públicos A radio integral En su 20 aniversario Y tiene la firma Del contador Marcelo Casareto Del doctor Jorge Pedro Busti Y por supuesto Dice Año del centenario Demasiado 12 de junio Del 99 Vamos a invitar Al señor intendente Troncoso También al señor Presidente Del honorable consejo Para que descubra La placa número 2 Que tiene el número 2 Y que corresponde A la municipalidad Demasiada Bueno, creo que no necesito Los mandíos Municipalidad Y pueblo de Maciá A radio integral En sus 20 años De información Formación ¿Qué más? Servicio Ah, y compañía Ese era el eslogan Que teníamos desde el principio Lo recordó Marcelo Muchísimas gracias A la municipalidad Por supuesto Por esta placa tan linda Que es Va a estar acá Para el recuerdo Y para que todos Podamos observarla La tercera Corresponde A nosotros Los hijos de la radio Al personal Y a los colaboradores De radio integral Y lo vamos a convocar A uno de los pioneros De la radio Al queridísimo Ramiro Ramiro Angelino Yo le vi Recién andaba por ahí A Mario Carruego Y a Eduardito Bey Para que se acerquen A descubrir Esta placa Que pertenece A todos nosotros Los miembros Del personal De la radio La número 3 Porque como ustedes verán Son muchas Y por eso estuvieron Muy bien los chicos Lo identificaron A todas con un número Dice radio integral 20 aniversario Homenaje del personal Y colaboradores Ahora Lo de la letra chiquita No tengo Ni la más Válida idea Por generar el servicio Comunitario de comunicación En Entre Ríos Año del centenario Demasiado Lo que pasa Que ya lo demás Es demasiado chiquitita La letra Es imposible Verlo Claro Ramírez Acá Aníbal Ramírez Que me está acercando Los papeles Y me dice Ahí lo tenés bien escrito Bueno La número 4 Pertenece a la Asociación de Frecuencias Moduladas De Entre Ríos Lo vamos a invitar A Silvio Borges Y a Jorge Muy bien Esta dice Para nuestro carnet Asociación de Frecuencias Moduladas De Entre Ríos A radio integral Por generar el servicio Comunitario de comunicación En Entre Ríos También Año del centenario La número 5 Corresponde A la Asociación Cremial Del Magisterio De Entre Ríos Y a la seccional Tala Vamos a invitar Al congresal Mario Vittori Que lo vi Que estaba presente Y vamos a invitar También a la delegada De la Escuela 45 La señora Viviana Albornoz De Pietro Boni Para que descubran Esta placa Bueno La secretaria general Está de locutora Hoy Así que Está en otra función Bueno Y esta placa Dice Agner A radio integral Por su 20 años De compromiso Con el gremialismo Y la educación Y bueno Tiene el nombre De Beatriz Montaldo Que es en este momento La secretaria general Y el mío Que soy La secretaria departamental Seguimos Con la placa Número 6 Que corresponde Al Club Atlético Maciá Y lo vamos a invitar A Gabino Rébora Que es el secretario De la institución A Ángela Como personal De la radio Y creo que por ahí Anda Saúl Un socio Del Club Atlético Para que descubran La placa Número 6 Muchas gracias Digo Atlético Maciá Va a integrar En su 20 años De apuntas De corte local Y regional Ahora vamos a invitar A las placas Número 7 Vamos a descubrir Que es la del Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro Y lo vamos a invitar Al presidente De Martín Fierro No le veo Desde acá Pero si se encuentra Marito Fuentes Y también a Julio Segovia Como parte Del personal De la casa Sin... Ah, está Fernando Está Fernando Que es el tesorero, ¿no? Sí La número 7 Muchas gracias El centro deportivo Es el centro deportivo Defensores de Martín Fierro Radio General En sus 20 años De apoyo a la institución Todos tienen Año de centenario Demasiado Vamos ahora Con la placa Número 8 Que corresponde A la escuela nocturna Número 45 Esteban Echeverría Y acá La vamos a invitar A la señora Maruca De Albornoz A Viviana Su hija Que es docente De la escuela Y a la señora Elsa Martínez Que es alumna De la escuela La número 8 Muchas gracias Dice la escuela La escuela Maruca En el 25 En el siguiente año De compromiso Con la educación Y la dignidad Humana La próxima será Como se ha visto Ahora tenemos La número 9 Que corresponde Al hogar de ancianos Sagrado corazón De Jesús Y bueno Ahí vamos a invitar A ¿Quién tenemos Por el hogar? Esther ¿Dónde está? ¿Está Esther? Y Elisa Y la señora Elisa No los ubicaba Lo que pasa Que no los alcanzo A ver a todos Sí La número 9 Corresponde Al hogar Sagrado corazón Muchísimas gracias El hogar de ancianos Sagrado corazón De Jesús A raro integral En su 20 aniversario Por generar Su creación Ahora tenemos La número 10 Que corresponde A la escuela provincial De nivel medio Número 51 Agrotécnica Gobernador Maciá Y ahí vamos a invitar Está el profesor Rubén Avocati Y A nuestro compañero De trabajo Aníbal Ramírez Para que descubran La placa Número 10 Que corresponde A la escuela agrotécnica Escuela número 51 A Raro Integral En su 20 aniversario Por el constante Apoyo recibido Ahora tenemos La número 11 Que corresponde A la Asociación Argentina De Descendientes De Alemanes Del Volga Y vamos a invitar A su presidente El señor Mario Smith Y a nuestra compañera De trabajo Fernanda Beid Bueno y esta institución También lo está cumpliendo Años Así que también Muchas felicitaciones Y dice Asociación Argentina De Descendientes De Alemanes Del Volga A Raro Integral En su 20 aniversario Por haber generado Su creación Geraldo Preiss Presidente Nacional Mario Smith Presidente Filial Maciá Y tenemos Por último La número 12 Que corresponde Al Centro de Jubilados Y Pensionados Provinciales De Maciá Y acá vamos a invitar A su presidente Que es la señora Lidia Tellería De Fornerón Y a la señorita Erlinda Nuestra compañera De trabajo Para que descubran Esta placa Y la dice El Centro de Jubilados De Pensionados Que es un aniversario A Raro Integral Integral Para ayudar A gestarnos Y enaltecer Nuestra obra Bueno Todas esas Son las placas Que ha recibido La radio Realmente quedan Hermosas ¿Verdad? No solo por lo que significa Sino que además Enaltecen nuestra radio Vamos a invitar Al padre Renato Pérez Él va a oficiar Una bendición Queríamos asociarnos De alguna manera A esta fiesta En nombre De toda la comunidad cristiana De quienes creemos Que Dios bendice Fortalece A quienes trabajan Por la paz Y por la comunicación Leal Entre los pueblos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Humildemente Te pedimos Señor Padre nuestro Misericordioso Que nos iluminas Y nos animas A caminar Por este mundo Creado por ti Y a esforzarnos En perfeccionar Tu obra Te pedimos Señor Que mires Con bondad A estos Tus servidores Los que trabajan Día a día En la radio integral Para que Como fruto De un largo Y cuidadoso esfuerzo Sigan comunicando La verdad Defendiendo La justicia Fomentando La caridad Y extiendan Y extiendan La unidad Y la alegría Entre todos Los habitantes De esta zona Y hagan crecer Entre todos La paz Que nos trajo Del cielo Cristo Nuestro Señor Que vive y reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén Bendice Señor Bendice Señor Estos signos Las placas Que significan El apoyo De todo un pueblo Y haz Que esta radio Siga funcionando Con los valores Con los cuales Ha nacido Pero pedimos A ti que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Bueno De esta manera No queremos Despedirnos Sin antes Agradecer A todas las personas A todas las instituciones A todos los amigos De la radio Que han acercado Sus tarjetas Sus notas Sus fax Nos han llenado De muchísima satisfacción A todos los que integramos La gran familia De Radio Integral Realmente Cuando nosotros Vemos Ese tipo De saludos De expresiones Que tiene Nuestro pueblo Nuestros amigos La gente de Masia Y también De otros lugares Que se han acercado A la radio Realmente Nos sentimos Reconfortados Y más comprometidos Para ser Un poco mejor Cada día Antes de despedirnos De todos ustedes De agradecerles Vuestras presencias Los invitamos Cordialmente A acompañarnos A las 19 horas En la parroquia local Vamos a compartir La misa Por este vigésimo Aniversario Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y seguramente Que estaremos juntos El año que viene Aplausos Aplausos Aplausos